En estos momentos vamos a ir con Saúl Garza, como se lo prometimos, para que nos diga cómo se está viviendo la situación con el tema de la vacunación, ahorita en uno de los puntos, que es donde está Saúl esta mañana. Justamente ahí en la hacienda El Mimbre, al sur de nuestra ciudad, se encuentra él para responder a sus preguntas, que muy amablemente nos ha hecho llegar al 844-11010, y si aún no la manda la pregunta sobre el tema de la vacunación, es el momento. Muy buenos días, Saúl, te saludamos con gusto. Rosalía Araceli, muy buenos días, qué gusto saludarlos, y bueno, como lo adelanta, nos encontramos al exterior de la hacienda El Mimbre, y es que ha surgido muchísima duda desde el día de ayer por la noche, y déjenme comentarles que efectivamente se han terminado los turnos, al menos aquí en este módulo vehicular. Platicamos con algunas de las personas que han estado encargadas de distribuirlos, y nos señalaban que entregaron al menos 1.600 turnos, nada más, a los conductores, o bueno, a las personas que llegaron en busca de su vacuna. Hay personas, dentro de los primeros, que llegaron desde muy temprano del día de ayer, es decir, desde la tarde aproximadamente, que arribaron a este punto vehicular para poder alcanzar alguna de sus dosis. Si ustedes pueden observar en las imágenes, la fila ya no es como anteriormente la conocíamos, que le daba la vuelta por completo, por lo que es Emilio Arispe de la Maza, hasta llegar a la carretera rumbo a Zacatecas, sino que aquí termina. Ahí termina la fila de vehículos, al parecer hasta ahí es donde alcanzaron boletito, ¿por qué? Porque ya en lo que es esta entrada de la carretera Zacatecas rumbo a Emilio Arispe, pues ya no los están dejando pasar, están elementos de tránsito municipal ahí en ese punto, y ya les están pidiendo de favor que se regresen a sus casas porque ya no hay turnos, hay mucha gente formada todavía en el estacionamiento de la plaza comercial que se encuentra acá al sur y baja lo que es la carretera Zacatecas hasta los fraccionamientos que se encuentran rumbo al norte. No se quieren retirar, ellos continúan formados, pero bueno, por parte de los policías municipales, de tránsito municipal, pues ya les han hecho la indicación de que se retiren. Les comento, compañero, también de forma extraoficial nos aseguran que en el Parque Las Maravillas también ya se terminaron lo que son los turnos, esto en la modalidad peatonal, en un momento más estaremos por aquel lugar. Y vamos a platicar un poco con algunos de los amigos, amigos, buenos días, para que nos platiquen un poco ustedes, ¿desde a qué hora llegaron, mi amigo? Desde las 3 de la tarde. ¿Del día de ayer? Sí. ¿Por qué tan temprano? Pues porque la incertidumbre que iba a haber abarrotado las vacunas, pues sí, mucha gente sí llegó, casi la mayoría temprano. ¿Cuántos vienen a vacunarse el día de hoy, mi amigo? Seis. Seis. ¿Y no hayan alcanzado en la anterior jornada de vacunación? No, pues es que el mexicano lo dejamos hasta el último, a todas hasta el último, pero no, pues ahora sí, ya como dijeron que iba a haber por último día, rezagados y de todas las edades, pues aquí nos venimos, los que cumplimos. ¿Rentó a su papelería? ¿Por qué no va a decir que los regrese? No, pues hasta ahorita los que nos dijeron que eran, pues en regla, lo que es lo básico. Perfecto. ¿Y cómo ve toda la fila de vehículos que se quedaron ahora sin su dosis? Pues no sé, ahí pues sí había bastantes, pero lo regresaron porque se terminaron. ¿Su nombre, señor? Carlos Alberto. Gracias, don Carlos, que tenga buen día. Ahí escuchamos, compañeros, bueno, una de las razones, amigo, buenos días, usted también está en la fila. Mira, yo me quiero subir ahí con los compañeros, pero dicen que es por ficha y le están dando, a los vehículos le están dando una ficha por cliente, pero pues no le veo yo el papel ni les veo nada, no les veo nada. O sea, no sé por qué, y le estoy preguntando al señor de ahí de la puerta, oye, ¿me puedo subir con los señores de aquí? Vienen cuatro y somos cinco. Y los muchachos dicen, no, es que nos van a regañar porque nos dieron ficha. Le digo, ¿cuál ficha te dieron? No, nomás le dio una tarjeta de presentación nada más. No tiene de cinco, cuatro, uno, tres, no tiene nada. Entonces dicen los muchachos que le van a regañar el vato que está ahí adentro. ¿Usted a qué hora llegó, mi amigo? Yo llegué desde las cuatro de la mañana. Pero me dicen, que la fila se va a acabar, ¿dónde está la patrulla? Le dije, la patrulla está en casi la comandancia. Ahí en Pestre Viño, mi amigo, aquí no hay nadie, ni una patrulla. Es que hasta ahí dimos los boletos. ¿Cuáles boletos dieron? ¿Y cómo ve usted que ya no alcanzó turno? Porque sí estuvieron entregando turnos foliados y ya con esos, pues es el número de dos. Están foliados, pero no dice cuántos van a entrar por vehículo. Pues es uno por persona, según lo que tenemos entendido. Si es uno, si venemos cinco. ¿Usted sí viene con ellos? Yo vengo con ellos. Entonces, nomás te digo, no foliado. No viene especificado cuántas personas vienen ahí en el... ¿O sí le dijeron a usted, jovenazo? No, bueno, viene uno por persona. Entonces, usted no llegó junto con el vehículo. No, él se quedó desde las cuatro de la tarde. Ah, pues a lo mejor esa fue razón. Que no se quedó usted al momento de que entregaron los folios. Él se quedó desde ayer, desde las cuatro de la tarde. Entonces, no dice específicamente cuántas personas son. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Jorge Alberto Banda. Gracias, don Jorge. Ahí está la opinión de don Jorge. Y como él, pues muchísima gente también que se encuentra en incertidumbre, que no saben qué va a pasar con ellos, con esta jornada de vacunación, compañeros. Hay muchísimo problema en cuanto a este tema. Nada más 1,600 turnos, 1,600 turnos fueron los que se entregaron. No se sabe si van a llegar más vacunas a lo largo de la mañana. Pero por lo pronto, lo que nos comentan el personal de municipio, que son quienes están encargados aquí en la Hacienda del Mimbre, pues es que solamente esos turnos fueron los que les dio la Secretaría de Bienestar y son los únicos que, por su parte, fueron a entregar, compañeros. Pues sí, y le pedimos a la gente que, por favor, obedezca al tema de la organización. Miren, están entregando, se lo digo porque así fue desde la vez pasada, desde el martes que hubo todo ese caos. Estaban entregando boletos por persona, no por vehículo. Es decir, si hay cuatro personas que se van a vacunar adentro de un vehículo, dan cuatro boletos porque son cuatro las vacunas que se van a ocupar. Entonces, si ya los entregaron foliados o numerados, pues se terminaron. Y se terminaron, como mencionaste tú. Pues a lo mejor no se quedó a la hora en la que estaban repartiendo los boletos para la vacuna y no le tocó y a lo mejor va a tener que esperar desafortunadamente porque no es suficiente. Ahora, sí, qué triste que va a haber muchas personas que no van a alcanzar a vacunarse, pero qué bueno que ahora tomaron esta medida y no va a haber personas que se formen en vano. Entonces, dicen, hasta aquí tenemos y hasta ahí. Los demás, pues no van a perder su tiempo, además de perder la oportunidad de vacunarse, el tiempo, que tienen muchas cosas importantes que hacer. Entonces, ahí como dice Rosalío, les dieron, el señor dice que una tarjetita, tal vez en esa tarjetita y ellos traen un contador que van haciendo ahí su cuenta de cuántas vacunas ya se han entregado, ya se, vaya, ya las tienen destinadas a alguna de las personas que está formada para ya que no se formen otras personas. Entonces, ahí Saúl, pues nos tiene la información de que en el mimbre ya no hay hasta estos momentos vacunas y también nos comentó que en, ¿cuál era el otro punto que nos dijo? En Ciudad Universitaria. Ahí nos está enseñando, Saúl, las tarjetitas que les están dando a ellos para contabilizar cuántas personas están en la fila y cuántas personas van a recibir la vacuna. Ahí está el folio. Ahí está el número 814, si veo bien. Sí, ahí está el número. Entonces, hay organización. Esas son las fichas, esas son el turno que le toca a la persona, esa es la forma que se están organizando en esta ocasión. No pierde usted el tiempo. Hay una organización formal, es decir, si usted llegó en tiempo y forma, va a recibir su vacuna si le toca y si no, no va a perder el tiempo. Ahí está, era lo que muchas personas habían estado exigiendo. Ahora, ¿no hay vacunas suficientes? No, no hay vacunas suficientes porque se está convocando a gente de 18 hasta donde quieran que no hayan recibido su primera dosis. Y ahí está este señor, por ejemplo, que son seis y dicen, pues él reconoce, ¿verdad? Como el mexicano. El mexicano dejó todo hasta el final. Hay personas que tal vez no pudieron porque estaban fuera por otras razones, pero también los que no quisieron hacerlo en su momento. Entonces, ¿van a quedar muchos pendientes? Sí, pero ya el gobierno federal dijo que también se van a encargar de que se distribuyan y que se vacune a todo mundo. No ahorita, pero más adelante tienen que hacer otra jornada para rezagado. Saúl, vas a ir más adelante hacia el Parque de las Maravillas, ¿verdad? Es correcto, compañeros. De aquí nosotros procedemos a trasladarnos al Parque de las Maravillas también para conocer las condiciones en las que está operando aquel módulo y avisarle si aún hay oportunidad de que vaya a formarse o si ya de plano también se han terminado los turnos en aquel módulo. Ok, entonces el Mimbre ya ni vaya a formarse, ya no hay vacunas. El Parque de las Maravillas ahorita va Saúl. Y de Ciudad Universitaria, ¿sabes algo, Saúl, porque es el módulo más grande? Sí. De Ciudad Universitaria no hemos tenido reporte de que se hayan terminado aún las dosis, aún los turnos, entonces ahí no hay aún alerta de que se hayan terminado por lo pronto. Bueno, entonces vamos a continuar este recorrido por los módulos para informarle a la gente sobre el tema de la falta o si todavía existe vacuna en estos módulos. Regresamos contigo en un rato más, nos vamos a despedir por lo pronto y ahorita nos vemos, Saúl. Nosotros seguiremos muy pendientes. Agradezco a Kevin Carranza por sus imágenes. Agradezco a Kevin Carranza por sus imágenes.